Buen día, Luciana, ¿cómo estás? Y así es, nos vinimos a la zona sudeste de la provincia de Córdoba, específicamente estamos en la jurisdicción de Nottinger, donde aquí se siente la sequía, donde los productores están atravesando una situación complicada y esperando la época del niño, Luciana, como se conoce, ¿no?, de las lluvias, y por eso estamos con Julio Gigli, y productor también de la región. Gracias, Julio, por recibirnos y por contarnos cómo están atravesando esta situación, cómo les afecta la sequía a ustedes. Hola, Sofía, buen día. Sí, los agradecidos somos nosotros por venir a conocer un poco lo que está pasando, la realidad nuestra. La verdad es que hace ya tres años de esta sequía, que bueno, ahora, año tras año, se fue agravando, porque veníamos de periodos muy llovedores, con problemas de napas altas, y bueno, después empezaron a achicarse las lluvias, desde el año, te diría, 2019-2020, registros cada vez más chicos, las napas fueron bajando, las reservas se fueron achicando, y bueno, este último año se agravó más, porque de tener napas que estaban a un metro y medio de profundidad, han bajado hasta los 7, 8 metros, y no tenemos reservas hídricas. Hoy, como pueden ver, por ejemplo, un cultivo de trigo que estamos viendo acá, son trigos que creo que muchos no se van a cosechar, que se habían hecho ya con pocas reservas hídricas, y se hicieron con la esperanza de poder cosechar, y hacerse de caja para el mes de noviembre-diciembre, pero bueno, la situación sigue grave. El niño que estaba pronosticado, que se hablaba de julio-agosto, se iba a empezar a hacer sentir, todavía no se lo ve, sigue, como pueden ver, con viento frío, y hubo algún registro muy chiquito de lluvias en agosto-septiembre, que no sumó mucho, y alcanzó solo para poder sembrar algún lote de maíz, que bueno, hoy están pidiendo agua a gritos. Luciana, Julio, te está escuchando. Mirá, Luciana, yo las pérdidas a nivel regional, te mentiría si te dijese algo, pero a ver, te doy un ejemplo. En el caso particular de la empresa nuestra, veníamos los últimos años pagando insumos, que es gran parte del costo fijo que tenemos, con disponibilidad propia, con cereales. Este año arrancamos la campaña, teniendo que financiar absolutamente todo, a través de bancos, a través de SGR, de cualquier herramienta disponible que haya financiera, o sea que nosotros vamos a llegar a cosechar esta campaña gruesa, marzo, abril, mayo, y yo te diría un 70%, quizás más, con todo financiado. O sea, en un solo año de sequía, no ha cambiado totalmente la historia. Un beso, Luciana, gracias a ustedes. Gracias, Lu. Gracias. 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 Gracias.